Vamos a saludar a la Ministra de Educación de la Provincia de Jujuy, Solda Calcina. ¿Cómo le va, doctora? Buenas noches, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Bueno, tienen una muy buena noticia. Estamos siguiendo de cerca siempre lo que ocurre en Jujuy. Días atrás hablábamos con el Ministro de Turismo, a propósito del fin de semana favorable que han tenido en ese sentido. Y ahora la posibilidad de que los chicos de Jujuy, los docentes, vuelvan a clase. Cuéntenos, ¿de qué se trata? Se trata de volver a la escuela, a un centro educativo para tener clases de apoyo. Todavía las clases que conocimos antes de la pandemia están lejos. Pero, ¿por qué esto? Nosotros cuando empezamos la pandemia, decidimos un control de la gestión que nos permitió avances. En cuanto a establecerle vínculo pedagógico, unir a quien enseña y quien aprende. En cuanto al contenido, enseñar, seleccionamos saberes prioritarios. Y también buscamos estar cerca de los chicos, haciendo un censo para chequear que la conectividad permitiera que fluya esa vinculación virtual que era la única posible. El censo nos reflejó que el 25% de los chicos tienen dificultad porque en casa no tienen conectividad computadora, celular inteligente o tableta. Y esto exigió de nosotros un plan para lograr que esos chicos no se queden atrás, que esa natural desigualdad desgraciadamente existente y que nos lastima no se profundice con la pandemia. Y por eso decidimos traer anticipadamente el receso de Marmán para la primera quincena de junio. Y a partir del 15 de junio recuperar presencialidad en las zonas más vulnerables pedagógicamente. Nuestras regiones muy aisladas, donde hay escuelas rurales con albergue, las otras escuelas rurales sin albergue en la semana siguiente, también recuperando una presencialidad para clases de apoyo escolar, para nivelar y sostener la trayectoria y los aprendizajes de los chicos. Bien, bien. Es decir, hay un último de las zonas urbanas. Sí, es decir, adelantan las vacaciones de invierno a la primera quincena de junio. Tras esos 15 días comienzan a dar clases presenciales para algunos lugares, algunos sectores. ¿Y con cuánta cantidad de chicos, más o menos en el porcentaje? Bueno, las escuelas rurales tienen muy baja matrícula, por lo tanto, vuelven todos a la escuela. Claro. Pero son espaciosas y tienen posibilidad 15 chicos, 8 chicos. Son matrículas muy pequeñas para poder estar cumpliendo rigurosos protocolos de sanitarios, de bioseguridad, porque sin duda esa es la prioridad que todos estemos cuidados. Ahora, a partir del 19 de junio, sí, entramos a las ciudades, sobre todo previsión del cordón, más vulnerables pedagógicamente, y allí volvemos un día a la escuela a hacer apoyo escolar. Este apoyo es voluntario, implica reconectar a los chicos con la escuela más cercana, la del barrio, no necesariamente a aquel colegio donde voy cercano al trabajo de papá o de mamá. Entonces, de esa forma, poder acompañar con algo más de parte del Estado para sostener esas trayectorias y ayudar. También en lo alimentario, con un refuerzo. Y, por supuesto, sobre todo a las familias. Porque en casa donde hay que ver a los chicos, la verdad que mamá o papá están ya enloquecidos con la tarea, no saben cómo ayudarlos. Claro. Es un desborde muy grande y creemos que hace falta que nos ayude a ordenarse, a facilitar técnicas de estudio, horarios, hábitos. Y todo eso va a ser muy bueno. Estamos convencidos que es un momento solidario donde debemos trabajar desde el Estado para achicar la brecha de desigualdad, para que la pandemia no se lleve puesta a las trayectorias escolares, que los chicos que más necesitan encuentren en la escuela ese camino y esa escucha. Porque también los pequeños y también los adolescentes están sufriendo mucho en este tiempo, un tiempo difícil. Los papeles están afligidos, la situación económica justa, aprieta. Y ellos ven y escuchan los medios, saben que la pandemia causa enormes destrozos en las vidas, en la economía del mundo. Y ese estrés, ese temor también requiere que recuperemos un vínculo donde la sociabilidad con parte de los compañeros sea posible. Perfecto. Señora Ministra, le quería preguntar entonces, y le pido brevedad en esto por el tiempo que nos apremia. Está claro que van a volver los chicos de las escuelas rurales, la ruralidad contenía en esos términos de educativo, de contención social y también alimenticio. Y después el otro regreso, usted nos acaba de decir que sería posteriormente. ¿Con qué condiciones están manejando? Porque habló incluso el Ministro de Educación de la Nación diciendo que estamos mirando Jujuy, va a ser pionera en esto. ¿Cómo sería ese inicio? Brevemente le pido. Sí, brevemente. Sin transporte público a la escuela más cercana del domicilio, tanto el docente como el estudiante, en horario reducido, con pequeña cantidad de alumnos, no más de 15, y con un riguroso protocolo de seguridad que nos permita llegar a todos. Ministra, ha sido tan amable por su tiempo, sabemos que están constantemente trabajando en esto. Bueno, no debe ser fácil tener los ojos de un país ahí mirando a Jujuy. Vamos a estar muy cerca de esto y la vamos a volver a molestar para ver cómo sigue todo este proceso tan interesante y tan importante. Que tenga buenas noches. Va a ser un gusto compartirlo con ustedes. Buenas noches. Buenas noches.